¿Qué me dices, eh? ¿No me sacas a bailar? ¿Qué? ¿Cuántos de esos te has bebido? Vamos, démosles a estos cretinos algo de lo que hablar. Muy bien. ¿Están horrorizados? Sí. Acércate más. Hueles fenomenal. Nunca me habrías puesto los bichos tan cerca si no estuviera en una silla de ruedas. Oh, sí, bueno. Y tú nunca me los habrías mirado si no estuvieras en una silla de ruedas. Claro que sí. No, claro que no. Habrías estado demasiado ocupado con las rubias de piernas kilométricas que vuelen una abultada cuenta bancaria desde lejos. Y además, yo habría estado sirviendo las copas. Una de las invisibles. ¿A que sí? Sí, pero a mi favor diré que era un capullo. Sí. ¿Sabes qué, Clark? Tú eres la única razón que tengo para levantarme por las mañanas.